ah a ver todo voy a avisarle por whatsapp un segundo ya vamos subiendo mejor familia mejor momento va a tomar la glutamina o pues entre no te recomendaría o si es por tema acidez y estomacal en ayunas sin duda qué formalidad por raúl se me ha ido la cabeza estaba trabajando y yo sabiendo que tenía algo que hacer y conoces a las 7 a las 7 y como tengo el chip que es a las 7 que es a las 7 que es a las cabeza totalmente totalmente hola evan no dormido nuria pero casi pero con un empanamiento que es que y mira que está con el chip de decir tengo que hacer algo bueno es a las 7 ostras qué petardo tío la creatina yo recomiendo en ayunas los 5 gramos esos en ayunas amigos a ver si se conecta alberto que me ha dicho ya estaba al tanto que alberto se conecta desde tailandia flipad si no me nutro me es nutro muchas gracias se ve y se ve todo bien vale que estoy lo conectados con los datos sin el wifi porque no ayudas juan porque es interesante el aporte que tiene como regulador de captador de hidrógeno es un alcalinizante y así no nos olvidamos puede después entrenar puede ser que el día que no tenemos no lo tomemos y hagamos descarga y eso no es muy interesante del uso de ciudades digestivas pues puntualmente sí que es una buena opción yo no me acostumbraría mucho al consumo de enzimas por eso pero puntualmente en una comida más copiosa con los alimentos que no están acostumbrados pues es una buena opción gracias chris alberto un segundito que lo que voy a avisar está conectando ya realmente le voy a avisar por aquí ya lo enviado no es alejandro es un falso mito la que retina hace que se caiga el pelo es un estudio con jugadores de fútbol americano y en eeuu los cuales ya sabes que toman cierta suplementación no muy recomendable y es el único estudio que evidencia que modifica la de hidrotestosterona y que podría caer calvicie pero eso es un estudio aislado no le daría mucha importancia a ver si ya conecta alberto se acaba de conectar que debe tener problemas desde allí que ya está conectado alberto ya el momento va a tomar proteína desde mi punto de vista después de entrenar será el momento más adecuado la cafeína yo ni antes ni después lo recomiendo eh no soy muy partidario del consumo de cafeína frente en el medio muy buena señor Alex como estas tío si no llegase por ti pero madre mía que empanamiento tenía encima eh nada tranquilo o sea estaba trabajando y digo yo tengo o sea como con la tensión de decir tengo algo que hacer digo y mira un par de veces la hora eran las 4 y media digo ah no es a las 7 con mi felicidad si no me lo llegas a decir macho en serio estamos aquí hasta 6 esperando vaya tela como está panorama por ahí tranquilo muy bien no estoy estoy en España estoy ah estas en España si pudimos volver la semana pasada creo y al final era una opción de jugar en una partida jerez no decir que hacemos nos quedamos aquí en Tailandia o nos vamos a España o a donde sea y al final decidimos tirar para Europa porque iban a cerrar aeropuertos iban a dejar de renovar visados etc entonces dije vamos a jugar un poco más seguro y tiramos cerca si hay que pasar esto en casa mejor pasarlo en casa que en un país y más países que no sabes cómo van a responder sabes o sea que es sí sí además ahora yo estaba pensando que iba a pasar esto un poco y es que es una dictadura y el mensaje que lanza la gente suele tener mucho impacto en la población entonces claro están lanzando el mensaje de que los turistas llevaron el virus allí con lo cual la gente que está sufriendo y las familias y tal es culpa nuestra de los turistas en general entonces imagínate ahora la tensión que hay allí y no de la gestión del país ¿no? claro claro bueno a ver que suceden países así que están por bueno por enviar de desarrollo y tal y cual es muy manipulable lo que diga el rey que es un dios una misa y todo lo demás efectivamente en fin en fin pues familia quien no conozca a Alberto e iros directamente a su perfil es un tío polifacético y como yo hablo mucho con Antel realmente es de esas personas con las que hablas y te calman que es lo que hablábamos ayer Alberto que lo que necesitamos un poco y necesito un poco tu aporte hoy aquí en este directo es para que calmes un poco la gente y yo creo que en el post tuyo o en tu o en el post Néstor no sé eso donde lo he visto eso hoy lo del tema de la ensalada no te va a hacer que que seas fit ¿no? y que comerte una pizza no va a pasar nada y esa es la mentalidad que tenemos que dar ahora porque hay justamente un estrés un cúmulo de agobio por hacerlo todo perfecto en el momento hacerlo todo adecuado de cuidado no puedes no o sea es un momento de aplicarse pero que no pasa nada por si un día te comes aquí en Cataluña fue la mona pues no pasa nada por comerte un día la mona que me escribió 20.000 personas y ahí he comido mucha azúcar que bajaba el sistema monológico y dije necesitamos a Alberto aquí para dedicarme un poquito a las cosas y diga las cosas claras en eso eres el rey gracias tío gracias por la introducción y por tenerme no creo que sea el rey como tal ni mucho menos ni nada de esto es simplemente que me gusta aplicar perspectivas y enseñar ventanas a lo mejor no que tengo aquí una y hay otra y tal decimos mira yo miro por esta pero a lo mejor no se te ocurrió que eso también está ahí y no lo has visto ¿no? y no es tener la verdad absoluta como muchas veces también comentas tú y Antelm y toda la gente que estamos en el mismo círculo me encanta que es nadie tiene la verdad absoluta y todo tiene que tomarse con pinzas y con matices y con textos por ejemplo te preguntaban antes ¿qué momento es el mejor para tomar proteína? bueno sí tendría lógica que fuera en el post-entreno pero realmente queremos que llegues a tu proteína total diaria con lo cual hazlo cuando mejor te convenga y cuando tu vida te permita más o menos ¿no? no tengas que porque a lo mejor le dices el mejor momento es el post-entreno y eso supone una cascada de estrés y de transformaciones de ese estilo de vida que el día que salga de tomárselo ya se estresa y ya bueno ya tiramos por sacos en el tren y todo ¿no? eso es entonces yo creo que hay que como bien dices tener un par de raíces mentales eso es de decir venga ¿dónde me voy a apoyar? siempre que algo esté un poco fuera de mi control o que algo vea que está causando una ansiedad como lo de comerme el chocolate en Pascua que es lo más normal del mundo o ahora que no me puedo mover mucho de casa me voy a poner gordo o voy a perder músculo o tal tal decir a ver para un momento vamos a pensar qué está en nuestro control porque obviamente si no comes más calorías de las que estás necesitando y no dejas de entrenar totalmente o sea tienes un suelo ¿no? puedes hacer flexiones puedes hacer sentadillas es muy poco probable que te pongas gordo entre comillas y pierdas toda la masa muscular aunque estemos dos meses metidos en casa no pasa nada porque llevas toda tu vida entrenando ¿no? se supone entonces creo que es importante lo que dices el calmar un poco y decir vamos a poner un poco de perspectiva es que una de las cosas que yo creo que más nos encontramos de preguntas y hablábamos eso antes porque el hablar contigo ayer está hablando por la noche contigo y con Antel ¿no? y justamente todas las preguntas que más resolvemos es tengo miedo por perder masa muscular ojalá fuera tan fácil o ojalá no fuera tan fácil perder masa muscular incluso gente encamada con un gramo y medio de proteína por kilo se ha visto que están uno y dos meses y no se pierde ni un gramo de masa muscular así que se pierde el bombeo ese bombeo y dices me veo más pequeño pero te pides la masa muscular con impedancia y ves que la tienes igual entonces ni con eso y lo que dices tú una sentadilla con una mochila con libros puesta en cualquier cosa o sea garrafas es que movilizas la masa muscular y no abras un estrés o sea el estrés se disminuye haciendo ejercicio y te alimentas bien y no te preocupes por perder masa muscular en un mes o en dos meses o en tres meses que estemos quietos es que la gente tiene un estrés si me gusta explicarlo como un vaso lo del estrés es decir esto es un té al limón entonces tú coges y dices imagínate que este vaso de té fuera nuestro vaso de estrés intentamos mantenerlo más o menos aquí durante el día pero sabemos que tenemos que llevarlo al límite para generar adaptaciones que nos hagan crecer y mejorar etcétera pero que pasa si lo llevamos demasiado al límite y sobrepasa sobresale si eso lo hacemos de forma crónica pues todos sabemos que perdemos masa muscular empezamos a perder el pelo empezamos a tener afectaciones de la piel en fin sí, sí, sí cómo podemos contraestar eso es decir si me estoy estresando por pensar en perder masa muscular no creo que esto es un grifo que está añadiendo líquido aquí porque realmente lo es todo estrés el cuerpo no tiene un diferenciador de estrés ah, esto es estrés bueno y esto es estrés malo no, es estrés luego la adaptación que genere es lo que define si ese estrés es bueno o malo o si es crónico o si es agudo entonces claro coger ahora un avión de perspectiva y decir voy a parar un momento y hoy estaba yendo al super y he salido a comprar un momentillo de vuelto y he tenido una pequeña realización ahí de decir hoy también tenía un día raro de estar nublado y no te apetece a hacer nada y joder macho y no podemos salir y tal es el típico día que dices hoy mejor apagar todo y ponerte a jugar a play o hablar con un amigo o lo que sea y desconectar y lo pensaba y decía voy a intentar y he mandado un mail a toda la vista de esto voy a intentar hacer que esto sea un tiempo en el que yo recuerde al mirarlo dentro de dos o tres meses y decir hostia pues menos mal entre comillas que tuve ese tiempo de cuarentena en casa porque he podido vender todo lo que no uso en ebay o en wallapop o regalarlo donar bolsas de ropa y tal que tengo ahí que uso que hace uno uso dos años o tres años abrigo chaquetas y tal y dices tío para qué acumulas tantas cosas pues cógelo ¿por qué? porque en otras condiciones en mi vida normal a ti te seguro te pasa lo mismo que si tienes que hacer emails consultorías charlas lo que sea que hagas en tu día a día estamos todos metidos en esa batidora de cosas no paramos y ahora tenemos la oportunidad de parar entonces en vez de verlo como un estrés y un grifo que abrimos y echamos más a nuestro estrés ¿por qué no verlo como algo que abre un agujerito por debajo del vaso y deja que salga un poquito que es como oh ¿sabes qué? voy a quitar todo lo que me sobra de mi armario y lo voy a regalar o venderlo y encima saco un dinerillo extra o ayudo a alguien voy a arreglar la bici que tengo aquí detrás que está rota la luz y yo así no arreglarse seis meses porque nunca tengo tiempo para arreglarla entonces he parado de reflexionar y decir ¿qué voy a hacer? y hacer una lista de cosas que voy a hacer durante estos días para luego dentro de tres o cuatro meses poder decir Juan que guay que he aprovechado pero no en plan voy a escribir un libro y sacar tres negocios y no sé qué no 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 es lo más mundano del mundo voy a pulir la mesa y la voy a barnizar un poco o voy a llamar a mi abuela más frecuentemente es que justamente o sea somos tal para cual porque es que es que lo hablábamos justamente con Alterm el único handicap que teníamos los dos es que tenemos las parejas en otra parte ¿no? o sea no las vemos él las tiene en un mar en medio y yo las tengo en 20 kilómetros pero es que lo hablábamos o sea el tema de poderse relajar no tener interrupciones dentro del sentido de decir tengo que ir a trabajar a dar la charla eso a ir a estudiar etcétera ostras te cunde el día que a mí me cunde un día como si fueran dos del anterior o sea ese momento para lo que tú dices aprovechar yo recibo encima el mail he recibido el mail ya lo estaré yendo antes y es que ese momento o sea yo ahora me lo planteo así me organizo los horarios sé que no tengo ninguna interrupción en plan que tengo que ir a la universidad a tal hora o a dar tal a tal hora me organizo mis horas sé que desayuno trabajo contesto mails asesorías tal y cual entreno sé que la de entrenar esos 20 minutos de tomar el sol nadie me los quita esos 20 minutos paseo al perro lo que puedo por la calle que no tengo ningún vecino porque es una calle cerrada cojo y vuelvo a trabajar y eso estaba tan metido que no me he dado cuenta ni de esto entonces es el sentido de decir no tienes interrupciones no tienes cosas que te puedan molestar es el momento para aplicarte y para lo que tú dices aprovechar salga rentabilidad y no decir sí que está bien verse una película sí que está bien jugar a play jugar a un videojuego obviamente hay que disfrutar y eso es parte de nuestra salud pero es decir vamos a organizarnos porque es que ahora en ese momento te tienes que aplicar te aplicas y lo que hablábamos el otro día no hay excusa aplícate ahora aplícate ahora moverte aunque sea lo que decíamos flexiones para abajo para arriba con libros con movimiento con no pero es el momento no hay excusa no hay excusa de no tengo tiempo no eso no puedes practicar sentadillas puedes hacer lo que sea yo tengo problemas de movilidad en la cadera porque tengo una cadera más alta que otra bueno pues me pongo aquí y tal tal y a lo mejor puedo mejorar sin saberlo mi sentadilla búlgara y con libros y con cosas no tiene por qué ser en el setting perfecto en el gimnasio donde paro mi mundo y hago mis sets y mis descansos no puede ser perfectamente aquí al final yo creo que nos hemos ido un poco de la olla con esto de vivir en el 2020 que está muy bien pero se nos ha olvidado que el entrenamiento simplemente es practicar los movimientos de la vida diaria para ser mejores en ellos es el tirar de cosas el arrastrar cosas el empujar cosas entonces podemos hacerlo en cualquier sitio totalmente y si no yo siempre digo lo mismo quien vaya sobrado de fuerza que se ponga a hacer el pino descalzo para no manchar la pared y que se ponga a hacer flexiones de hombro yo soy capaz de hacer 5 y tengo que descansar un minuto porque me estoy ahogando y si no pues el tema tabato hits circuitos rápidos que acabas sacando el pulmón por el pecho realmente es que es fácil o sea yo creo que es el problema vale si no vamos a poder entrenar un poco el lifter no va a poder entrenar su RM a una repetición una sentadilla pero es que estamos hablando de 10 personas cada millón de personas que son powerlinks en los otros flexiones luego dices tus sentadillas con 20.000 cosas con el perro si que ha cogido de brazos es que hay 20.000 maneras de hacerlo y me gusta ha sacado el número perfecto ha sacado el tema perfecto que es 1 de cada 10 millones o 5 de cada 10 millones excepcionales excepcionales y esto va de la mano de mucha gente que pregunta y a ti te preguntan más el tema de melatonina suplementos cosas mucho más al hilar fino que yo sé que te gusta mucho responderla porque además te encanta eso te encanta deconstruirla un poco y como funciona cada cosa pero llega un punto en el que y no sé si te lo preguntas te lanzo la pregunta ¿merece la pena realmente a veces meternos a hilar tan fino porque es para uno de cada 100 millones? muchas veces no muchas veces no o sea claro y ayer me lo soltaron en un comentario hoy lo está leyendo mientras tomaba ese sol hemos dicho dónde están los whatsapp y los comentarios y me decía una chica creo que comentar que la melatonina y eso que hice el post ayer por la noche creo que comentar que la melatonina va bien y no comentar todos los hábitos del sueño y dije claro es que yo lo doy por hecho eso ya partimos de que damos por eso y eso justo antes el post que hizo sobre ello era interesantísimo pero claro ya doy por hecho de que tú puedes estar tomándote melatonina la dosificación perfecta con el estómago vacío y tal y cual que si estás con el móvil aquí no te sirve para nada para nada estamos dando un estímulo de que es de día con luz clara y estamos queriendo acostarnos vale sí a lo mejor concilia ese sueño porque estás hecho por luz pero a las dos horas te despiertas los ojos abiertos o pasamos mucha hambre ahora está claro es la consecuencia de estar confinados dieta hipocalórica no dieta extrema entonces claro me vas a pasar hambre y vas a querer mejorar la calidad de tu sueño cosas incompatibles ¿no? entonces claro la melatonina puede ir bien si es de los suplementos barra fármacos que más evidencia tienen sobre todo para para investigar un poquito en eso ¿no? porque los niños no cogen COVID o cuando cogen el COVID pasan los síntomas mucho más rápido y tiene mucha evidencia los papers que tal pero claro es que si no me mejoras todo lo demás por mucho que metamos algo que mejora la calidad del sueño si tu sueño lo cuidas como una mierda hasta luego o sea hasta luego suplementos y yo creo que eso se puede extrapolar suplementos y fármacos en todo en la vida o sea hablamos de la proteína vale si la proteína puede ser el tótem pero si tu proteína es ridícula tú consumes 0,5 gramos por kilo de peso corporal y lo único que tienes en el patio de proteínas pero tu dieta es una basura una basura es que toma el batido que quieras o un nivel antes con lo de la pirámide que me gusta representar a mí si estás haciendo una dieta hipocalórica de 1800 calorías con tu proteína perfecta pero resulta que te estás pasando el primer paso por la torera que es como 5000 calorías porque estoy en cuarentena y bueno si todo aguacate es orgánico y lo que sea pero no paro de comer y picotear porque estoy ansioso entonces no estoy parando en ver por qué estoy comiendo todo eso mi cerebro está haciendo una cosa que yo no quiero hacer y dirás sí, sí pero yo llego mi proteína Álex lo estoy haciendo todo perfecto y dices sí, tío pero estás comiendo 5000 calorías al día por muy sana así con mucha proteína orgánica y todo lo que tú quieras ¿sabes? es que yo creo que es algo que tiene que quedar muy claro que todo es ojalá fuera esa pastilla y tuviéramos un sueño fatal no cuidáramos nuestra calidad de sueño y con la pastillita se solucionara ojalá pero claro si no acompañamos de todo lo demás si no acompañamos de unos hábitos de unas buenas técnicas etcétera es complejísimo y nos vamos al sueño porque a lo mejor es lo que más se toca la tesis doctoral pero es que el sueño es muy complejo para poderlo solucionar con algo ya no te digo las personas que trabajan a turnos que es lo que estudian más los médicos que ya tienen unas disrupciones ahí brutales que por mucho le des melatonina si la persona lleva una semana haciendo un turno de que se despierta a las 2 de la mañana y se acuesta a las 6 tú puedes darle lo que quieras que el cuerpo te vas a ir trabajando entonces ojalá fuera tan fácil ojalá vamos a ver que van prendiendo las preguntas por ejemplo aquí es un ejemplo que se podría decir que sí se podría decir que no tendríamos que especificar un poquito suplemento de cúrcuma jengibre y creatina para qué objetivo vale pero la cúrcuma y el jengibre yo siempre digo lo mismo Alberto la cúrcuma y el jengibre la encontramos sobre todo en te chai y el te chai normalmente sí que se puede hacer como infusión en media comida pero normalmente el te chai o el curry siempre se hace con la comida entonces vamos a ir a lo a lo de hace años entonces vamos a incluirlo en las comidas y es como se ha visto que es más efectivo sobre todo la cúrcuma el jengibre que vaya con las comidas como lo contaríamos en un curry o en un te chai etcétera y de nuevo volvemos a lo mismo si lo que quieres es bajar la inflamación retener más creatinidad en los músculos etcétera o sea si quieres tener un paquete más completo tenemos que volver al principal causal de inflamación que es ¿estás comiendo lo que necesitas estás comiendo cosas que a lo mejor a tu cuerpo no le están cayendo del todo bien si eres un intolerante a gluten por ejemplo estás comiendo gluten a lo mejor eso te está causando inflamación arriba de azúcar no estás comiendo suficiente fibra estás estresado todo el rato estás entrenando demasiado entrenando muy poco estás durmiendo muy poco etcétera etcétera pero que no tiene relevancia realmente científica pero me hace gracia porque es en un hospital de Inglaterra dieron una comida y la daban con un chef un chef estrella Michelin daba esa comida y era comida de hospital y daba la misma el chef la presentaba el chef estos tal tal delicates con reducción lo comían los pacientes y otros 20 pacientes que es una muestra de 40 que es ridícula para un estudio cogía y el mismo enfermero decía oye mira hemos tenido un problema con la comida tenemos esa comida pero que sepas que lo siento que tal que discúlpanos tal se miraba en plasma el aporte de vitaminas y de minerales y era hasta un 50% menor en los que habían comido con asco que los que habían comido con gusto siendo el mismo alimento siendo el mismo plato la misma cantidad de vitaminas y de minerales a veces la gente no tiene en cuenta el tema del estrés lo importante que es para absorción de vitaminas de minerales de nutrientes etcétera y es que es clave es clave estamos hablando un 50% del mismo alimento comerte con asco y comértelo como diciendo hostia no tengo la lotería ¿qué haces tú? creo que puede ser un buen punto para el que nos esté viendo y para mí también para aprender ¿qué haces tú para manejar el estrés? ¿cómo manejas el estrés? a ver yo sí que es verdad que tuve que petar o sea hubo una época que peté y peté que me desbordé pero sí que es verdad que cuando voy un poco más desbordado algo que tú explicas mucho el tema de dosificarse aparte de dosificarse y saberse hasta dónde llegan aprender a decir que no aparte tengo mi pizarra donde me organizo los horarios cuando a lo mejor voy una semana muy agiterado me lo organizo y obviamente si veo que en dos recuadros de una hora tengo dos cosas ya me voy cuadrando y algo que me va muy bien es el medita sana no sé si lo conocerás tema de meditación el medita sana y es una combinación 10 minutos que ponéis en youtube y ponéis medita sana y es simplemente el tema de relajarte y coger una sintonía para desconectar son 10 minutos y también obviamente lo que me va muy bien es que me hace una tontería y en estos momentos no lo podemos permitir dentro de cada vez pasear a Odin por el mediodía intento ya te digo tengo la suerte no me cruzo con nadie entonces son 10 minutos que sube bajo en total y otros 10 minutos para la tarde que tendré que hacerlo más obviamente no quiero hacerlo en este momento pero es algo que me desconecta porque ahí cojo dejo el móvil me da igual en el momento normalmente dejo grabando por ejemplo el directo que hacemos ahora pues lo dejo grabando y subiendo en el móvil maker y tal cojo desconecto y me voy con él mirándole como va a él se mete en el bosque juego un ratillo con él y desconecto muchísimo pero a mí sinceramente meditación me fue muy bien pero a mí el perro me ha dado la vida porque ahora mismo estoy agüida pum bajo juego un rato él se olvida de todo él ya no sabe ni qué pasa juego un rato nos reímos me voy para arriba y me da la vida pero la meditación también va muy bien la verdad que bueno y como has llegado a saber que por ejemplo era el perro o era la meditación has tenido que hacer algún tipo te lo digo porque yo por ejemplo para llegar a esa conclusión he tenido que apuntarlo he tenido que tener algún diario en algún momento lo he dejado a medias tengo por aquí algo que solía usar muy a menudo The 5 Minute Journal que es un diario de 5 minutos rápido creado por un colega mío en Canadá y es muy básico básicamente son dos partes una que haces por la mañana y una que haces por la noche y esto me ha ayudado muchísimo a identificar pues por qué estoy agradecido o qué cosas por las que le doy gracias pues muchas veces se nos pasa por delante de nuestros ojos el tío tienes una casa sabes un techo y abres el grifo y sale agua y todas estas cosas claro cuando estás en España y no sales de aquí y tal lo tienes todo muy muy aceptado muy normal pero te vas de viajar a Ruanda a África o a cualquier sitio que tú también has estado en Tailandia o en cualquier sitio así más o menos regular y de esta realidad se tienen que luchar el pan y el agua bastante duro entonces bueno te apuntas esto te pones tres pequeñas cosillas que te gustaría hacer durante el día que harían que este día fuera genial luego haces una pequeña afirmación esto es un poco también mantra de decir venga pues soy tal o soy voy a cambiar el mundo o voy a ser el mejor investigador sobre el descanso de no sé qué cualquier cosa que estés luchando por ella te lo pones aquí en plan lo soy y luego por la noche haces una pequeña revisión de tres cosillas chulas que han pasado durante el día en positivo y luego aquí si lo quieres rellenar con cómo haría que el próximo día fuera mejor y parece una tontería y la última vez que lo hice creo que fue en el 2015 sí por ahí pero simplemente el rellenarlo y poner pues cosillas responder todos los emails de clientes claro te estoy hablando del 2015 que es como decir a lo mejor me llegaban diez emails al día o algo así para mí llegar un email lo sigue siendo ahora es especial pero que me llegaba un email de aquella época que me vendía mi abuela mi madre y mi chica era como hostia me ha llegado un email de alguien no sé esto me ayuda mucho a meter perspectiva yo realmente lo analizo más por a final de semana a final de semana normalmente sí que hago un pequeño lo apunto a la agenda del móvil y sí que me analizo cómo he rendido y sobre todo me lo voy viendo en el tema de que por ejemplo si tengo que hacer hoy un día por ejemplo tengo que dar una asesoría y tengo que enviar tres, cuatro mails me propongo mínimo si tengo las suficientes las medidas que no pueda hacer un objetivo de esos si tengo tres objetivos pendientes para hacer durante la semana al menos un objetivo me lo divido digo tengo tres objetivos en la semana pues sé que cada dos días tengo que hacer un objetivo y me lo dosifico así sí que es verdad que a mejor no lo dosifico en plan de cuánto estresado voy porque no estoy de momento en ese límite pero sí que es interesante el tema de como comentas de cuantificarlo para saberse controlar pues para saberse controlar antes de desbordarse ¿no? quizá o sea que es lo importante para no desbordar pero sí que es verdad que y yo es que ya te digo yo sobre todo me he notado mucho en el tema del parece una batería pero lo que digo cosas que has dicho que son importantísimas y el primero para mí el punto más importante fue el aprender a decir que no es decir no soy Dios no voy a gastar con todo y luego el tema de valorar las cosas ¿no? o sea yo creo que nos quejamos mucho y justamente hace poco hice un post así reflexión que no es mi estilo pero es que lo tenía que hacer porque sí que es verdad que ha habido un par de veces en yendo a los últimos exámenes que tenía de en febrero en finales de enero perdón yendo a Vic hubo un accidente de un hombre y yo iba para el último examen ¿no? un hombre mayor se desvaneció se metió en contra y se espiñó contra tres coches entonces tuve yo soy socorrista tuve que hacerle el RCP tuve que sacarlo tuve que mantenerlo de espierta tal y cual hasta vienen los bomberos y hombre era un hombre de 90 años tú te imaginas un pedido 206 embestido de cara contra otros dos coches pues el hombre ya obviamente no sobrevivió obviamente cuando estás reanimándole le tienes que sacar tienes que ayudarle tal y cual te toca la fibra obviamente llegué creo una hora y media tarde del examen que me lo hicieron encantados luego y tal entonces ahí entre eso y viendo el panorama que hay ahora quise hacer un post para decir valoremos lo que tenemos valoremos que podemos estar confinados cuando están muriendo no sé cuantísima gente al día que a lo mejor nos quejamos porque estamos confinados y porque estamos perdiendo masa muscular y no tenemos en cuenta que están muriendo muchísima gente al día de que lo privilegiados que somos que a lo mejor es eso a lo mejor yo estoy viendo en India por lo menos en India salen para afuera y te pegan de palos cada vez aunque vayas a coger agua porque no tienes agua o a lo mejor porque no tienes ni vivienda te muevas y ya te untan a palos por salir entonces yo creo que hay que tener en cuenta la suerte que tenemos por vivir en el país que vivimos que puede tener las medidas puede tener los políticos puede tener todo lo que quieras ¿vale? pero tenemos mucha suerte de tener lo que tenemos y también otra reflexión era el tema de decir cuando acabéis esto tener en cuenta lo que queréis hacer y yo soy de las personas que invito siempre que se pueda sin ser locos a hacer lo que quieres hacer o sea eso yo creo que tú eres el ejemplo claro de eso de que si quieres hacer algo y lo puedes hacer porque hay que esperar porque hay que decir uy voy a ir con cuidado voy a ponerme límites y a los 50 años lo hago o sea a lo mejor a los 50 años no llegamos o a lo mejor a los 50 años se ha extinguido eso que quieres hacer entonces yo pienso que lo hagas tío me encanta el otro día un ejemplo mundano tenemos café ahí de especialidad y tal y nos encanta un café de Indonesia y nos queda muy poquito digo bueno lo guardo para luego y voy gastando del otro y mira mi chica me dice es que no sabes si mañana vas a poder tomar café otra vez entonces ¿por qué no gastas ya el café de Indonesia? y ya está y no pasa nada y lo hemos disfrutado en este momento ¿para qué guardar para mañana el mejor café si puedes tomarte el que más te gusta ahora y ya está y disfrutarlo ¿y qué es el de zorro? no estos son de San Jorge estas gentes son de aquí de Aragón me fui con ellos a Ruanda por café de hecho y este pequeño batch este pequeño lote lo han traído de Indonesia muy rico muy rico la verdad es que allí probé el de zorro probé el de el excremento del zorro el copiluacte que tú dices estaba rico a ver tampoco notaba mucho más diferente que el otro pero estaba bastante rico preguntan aquí si tradujiste al castellano solo tú lo dirige las dos pirámides no que van solo yo si nos llevó entre tres personas casi cinco años imagínate solo yo estaría todavía aquí como un ermitaño lo hicimos lo hicimos Joseca Víctor Fines Real Joseca y yo y tanto y para mí es uno de los básicos es justamente te reirás esto no te lo he comentado pero el otro día estaba en clase de nutrición estamos en tercero y un compañero que me conoce que es de deportista me dijo dice al principio de asignatura siempre era asignatura de legislación que hablamos etiquetados etc y dijo la profesora ¿qué esperáis de esa asignatura? y el chico fue muy claro me llevo muy bien con él por eso tenemos esa sintonía y dijo realmente yo pretendo aprender suficiente de algo en general de que me pueda defender porque hasta ahora me he desenvuelto mejor con un libro de lectura que con lo que hemos dado en la carrera en la carrera llevamos tres años y medio y le pregunté ¿qué libro? y me dice las pirámides de nutrición y te estoy ahorrando para el entrenamiento y te dije tranquilo yo te lo dejo cuando lo pongamos a ver a clase que de momento no los hemos visto pero es que ya le vi en la cara y dije ya sé que son las pirámides pues lo dijo claramente y lo dijo en tercero o sea no lo estamos diciendo en primero segundo semestre decir no están aprendiendo mucho no no es que hoy en día hasta en nutrición hasta en la carrera de nutrición te dan cosas que coges un libro y te nutren mucho más de cosas prácticas que a veces muchas asignaturas entonces yo daría ahí o sea como en plan de que yo para mí es un libro muy 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 top la verdad muy top interesante esto el entreno funcional a diario puede generar hipertrofia cuidando lógicamente la alimentación con con alimentación respecto al entreno de fuerza el entrenamiento de hipertrofia entendemos como estímulo más o menos de entre 8 y 12 repeticiones lo que os digo y como decía Alberto tú haces unas flexiones vale te haces un montón vale vamos a cuidar el tiempo vamos a hacer 5 segundos bajando o meterte peso en la espalda o sea tu pareja empujándote o poniéndote peso en la espalda ya las más reantizadas lo dicho ponte los pies un poco más en alza ponte a hacer el pino haciendo las flexiones obviamente hay ejercicios que te costarán mucho más jugar con los tempos jugar como dice Antem con los fallos jugar con las cadencias jugar con las superseries a lo mejor no vamos a generar tanta hipertrofia pero sí que nos ganan mucha función cardiorrespiratoria con lo cual adaptaciones como hipertrofia quizás se limiten pero sí que se pueden encontrar obviamente a mí me mola también aquí la práctica motriz el aprovechar para decir vale a lo mejor no puedo reventarme de hipertrofia no voy a ser el tío más grande del barrio pero sí que puedo aprovechar para practicar esa motriz o esa moción del cuerpo y decir esto me gusta mucho si tenéis un ratillo echar un vistazo a Pavel Tatsulin que es una leyenda rusa de las kettlebells y él habla mucho del concepto de grease the groove de engrasar la máquina que es simplemente durante el día hacer pequeños movimientos que quieras practicar ejemplo una sentadilla con kettlebell por ejemplo o sí una sentadilla con kettlebell entonces simplemente se concentra mucho más en la calidad del movimiento que en la cantidad de repeticiones del movimiento es decir lo que tú dices cógete y aprovecha para ajustar mejor el abdomen el core como se suele decir o el culo ponerlo como si tuvieras una moneda de dos euros y que no se pueda caer o lo que sea poner tus pequeños trucos mentales mientras sujetas la kettlebell hacer esa sentadilla y practicar lo que viene siendo practicar de verdad el movimiento es decir voy a notarme como estoy moviéndome que me siento que no me siento y al final te salen 4 o 5 reps como mucho porque estás reventado ¿eso nos llevará a hipertrofia? a lo mejor seguramente no si vas creando a lo mejor algunos músculos compensatorios sí que trabajen una sentadilla vulgar sí que trabaja general y lo que dices tú una técnica bien hecha tú sabes lo que es hacer un ejercicio de bíceps haciéndolo con balanceo o haciéndolo centrando y centrando tú te pones 10 kilos y yo dudo que la persona a menos que hablemos de un buen lifter o un crossfitter máximo con 10 kilos haciendo bien una ejecución a un brazo aislándolo bien yo dudo que no haya adaptaciones dudo mucho claro entonces eso mi pequeño apunte aquí sería ¿por qué no practicar el movimiento en vez de buscar hipertrofia? que es acumular por acumular vamos a meter calidad en vez de acumulación no sé totalmente preguntan cómo se llama el libro las pirámides de nutrición y las pirámides de entrenamiento que son originales de Eric Helms y ¿quién más? Andy Morgan y Andrea Valdez si buscas en Google las pirámides de nutrición te sale el primer resultado y lo que hablábamos el otro día lo puse en redes yo ayer lo hizo un seguidor y me ha etiquetado en el crossfit hicimos un entrenamiento creo que eran 96 96 sentadillas 96 que eran la mitad y mitad zancadas o sea una pierna la mitad y otra pierna la mitad 96 saltos en una palo escoba 96 saltos y creo que eran 24 flexiones y eran 6 rondas tú me dirás yo la acabé en 29 minutos 28 minutos tú me dirás si ahí no hay adaptaciones tío yo tenía unas objetas unas objetas y ¿sabes qué material utilicé? la escoba porque si ponía el palo si la escoba se me iba a mover el palo a lo mejor me hostiaba y una mochila con creo que eran 4 botellas de litro y medio decirme decirme quien no tiene mochila y quien no tiene 4 botellas de litro y medio o quien no tiene yo que sé 4 diccionarios es que nadie y ahí estoy adaptando yo creerme que sí que obviamente yo tengo la suerte de hacer sentadilla con peso y tal y cual y las abujetas que tenía el día siguiente las zancadas cuando ya tienes las piernas congestionadas de la sentadilla y de los saltitos hostia tú unas abujetas de glúteo importantes es guay es guay a ver mira aquí va a ir voy a ir bastante rápido colágeno hidrolizado la mayoría que se venden el 90% son marinos si no se especifica qué tipo de colágeno con lo cual no funciona que son los que más se venden y como antiinflamatorio no como regenerador de cartílago que eso no existe a menos que se ha inyectado hay otros mucho más económicos mucho más efectivos aparte de hacer una dieta antiinflamatoria estrés gestión de estrés como hablábamos antes cúrcuma jengibre por ejemplo te va a ir mucho mejor te cuesta dos veces menos y ten mucho más económico pensar que la mayoría de colágenos hidrolizados que son de base de pescado mucha gente mayor que os dice me funciona ¿por qué me funciona? porque van con magnesio y el magnesio es algo muy económico no puedes venderla a 20 euros le añades el colágeno tienes excusa lo vendes a 20 euros esto es lo mismo que se puede extrapolar al uso de la lecarnitina ¿me funciona la lecarnitina? quemo mucho sudo mucho mirad a que no lleve té verde mirad a que no lleve té verde porque a lo mejor es el té verde que cuesta a lo mejor un kilo de té verde te cuesta 6 euros y la dosis que te están poniendo ahí es ridícula y te estás quemando grasas o te estás acelerando por el té verde que es lo menos o sea lo menos caro del suplemento entonces vamos a valorar con que va siempre los suplementos que tienen poca evidencia van mezclados con algún suplemento con algún ingrediente top ¿vale? entonces tener en cuenta esa ayuda ese suplemento top más que el acompañamiento caro ¿no? lo del mundo de los suplementos nunca dejará de sorprenderme la regulación o la falta de regulación que tiene y yo admiro mogollón lo que hacéis vosotros mi compañero bueno Antel José Genki mi colega Sol en examin.com todo el mundo que esté más o menos relacionado con los suplementos intentando buscarle un ángulo a cada suplemento es una locura porque claro nunca te puedes fiar de lo que pone en una botella es que es impuesto propietario blend te pone que es una una mezcla propietaria y dices vale ya la hemos cagado aquí puedes meter lo que te dé la mano básicamente aquí no pasa tanto con las patentes protegidas aquí hay más una menos está de poner la cantidad que tiene ordenada por cantidad etcétera pero claro lo que no sabe la gente es que dicen ¿por qué no prohíben la decarnitina si no funciona? es que a mejor alguna cosa se está vendiendo y se está utilizando para el problema por ejemplo en gente obesa extrema patología obesidad tipo 4 extrema de gente no se puede mover sí que se ha visto que hay una producción muy baja de decarnitina en esa gente que a mejor es uno de cada 200 personas que tiene una patología de sobrepeso sí que a lo mejor si tiene esa deficiencia a lo mejor puede ayudar a la amortización de grasas ¿qué pasa? cuando se hacen estudios a grande escala se ve que no hay evidencia ¿por qué? porque esa persona mejor hay una persona cada 2000 y no va a aceptarse está diluido totalmente claro la acetil y la carnitina es una carnitina que me gusta bastante para cuando hay trastornos neurocognitivos Alzheimer, Parkinson se ha visto evidencia claro que ayude como antioxidante ya se puede vender la lecarnitina como antioxidante porque un derivado funciona como antioxidante pero claro es el derivado mejor que tú no estás tomando ¿sabes? o funciona para la función cardíaca entonces los suplementos la mayoría funcionan excepto quizás menos el tribulus que el tribulus no tiene mucha evidencia en ningún tipo ni por dónde pillarlo la mayoría de suplementos funcionan pero es que a lo mejor no lo estamos tomando para lo que realmente funcionan entonces es importante eso ¿no? es importante saber para qué se tiene que utilizar eso entonces y ya por suerte por suerte en España hay bastante en suplementación hay bastante regulación frente a ello porque claro te vas a Estados Unidos lo que tú decías hay suplementación que justamente esto del tema lo comentaba la proteína SESA Fitness que se exportaba aquí y tenía un ingrediente que era ilegal ¿no? entonces allí hay mucha más laxitud o que te ponen la etiqueta te ponen por cada 100 gramos 89 de proteína y dices oh esto es una pedazo de proteína y luego es todo taurina serán cabrones o sea no hay nada de leucina es todo taurina todo amino spiking totalmente totalmente claro por eso es importante algo que recarga también mucho ante el tema el tema de saberle las etiquetas en suplementación y yo sé algo que me gusta por ejemplo mucho de Fishing Science que a mí me gustan igual que en un alimento si yo compro un pan a mí me gusta que haya la harina que haya levadura y que haya la sal no necesitamos nada no necesitamos bueno mejor aceite de oliva o aceite de girasol en su momento tal pero no necesitamos emujente edad conservador tal no no necesitamos nada más no necesitamos añadir una fibra usa un cereal blanco y añadirte la fibra o el salvado por otro lado no lo básico en un suplemento igual en un suplemento algo que tiene Fishing Science y a mí los suplementos que me gustan esos son los que tienen su ingrediente básico que tú puedas entender toda la etiqueta y ya está ¿sabes? no que es lo que tú dices la glutamina por ejemplo sabemos que tiene su beneficio pero es muy económica que es la mejor manera igual que tú lo que dices tú añadir colágeno aparte añadir taurina o añadir principalmente la glutamina muchos suplementos dicen voy a añadir glutamina sí pero la glutamina funciona el sistema monológico sí pero es que más de 5 gramos a menos que seas un armatoste 100 kilos no te va a hacer más y es el segundo ingrediente con lo cual hostia es como comprar algo y ver el segundo ingrediente agua ¿no? estoy pagando por agua efectivamente a mí lo que me gusta aquí la diferenciación no es que sea malo como tal o sea un emulgente no es malo entre comillas para nada puede ser incluso necesario para lo que sea pero por lo que tú dices si quiero proteína en polvo lo que quiero es proteína principalmente y prefiero que tenga más leucina y más o sea que sea para reconstrucción muscular o para estimular la síntesis proteica más que para irme mejor al baño me va a meter glutamina ya pero es que yo no quiero glutamina quiero proteína el huey ¿sabes? no quiero si quiero glutamina compro solamente glutamina mira justo que has hablado del té aquí preguntan ¿cómo puedo consumir el té macha? que no sea necesariamente como té ostras claro en postres sí que en postres sí que podría haber algo en polvo ¿no? sí pero bueno sí yo voy a decir justamente cómo hacer la infusión con qué mezclalo y tal pero bueno si no si no en postres por ejemplo sí que sería una buena opción o el té macha no tiene un sabor excesivamente excesivamente es amargo pero no tiene un sabor excesivamente amargo y se podría añadir en alguna receta tipo tortita los japoneses sí los japoneses lo usan mucho los mochis ¿no? los mochis tortitas pastelitos cosas así es que en todo en todo yo cuando estoy en Japón de lo que más flipé el lado de té macha las tortitas de macha o sea todo todo o sea es brutal ¿cuándo estuviste tú en Japón? ¿la última vez? yo estuve en Japón con mi mejor amigo en 2015 si no me equivoco 2015-2014 que fue mi primer viaje y luego estuve con Miriam hace dos años si no me equivoco estuvimos un mes ya y quiero volver es un país que o sea yo visito por ejemplo Tailandia visito Indonesia que son los dos países que he hecho por su oeste asiático y me gusta que llega un momento y digo vale ya me he saturado a lo mejor eso tampoco estoy mucho pero ya me he saturado a lo mejor volvería si me diera la situación que vuelva pero a lo mejor no me llama el volver directamente prefiero a lo mejor mirar otros muchos países que hay ¿no? pero Japón es irte y ya te digo estuvimos un mes la última vez y decir bueno es que sé que quiero volver y sé que volveré ¿no? si puedo entonces sí Japón es ese sitio que no sé qué tiene pero siempre tiene que redescubrir algo incluso aunque vuelvas a Osaka o Kioto Kioto por ejemplo yo diría que es el ejemplo perfecto Kioto es la ciudad a la que vuelves una y otra vez y dices bueno pues ahora voy a ir a la parte norte ahora voy a ir a la parte su y siempre es distinta yo tengo un amigo primero era cliente y luego ya se hizo amigo que estudió ingeniería y se fue para allá al acabar en hacer un máster ahora ya está con la mujer ya tiene un hijo y todo él me dijo no sé cuántos que esto es típica cosa que siempre sale cuántos templos hay en Kioto entonces me dice yo he estado cuatro años y calculé que viendo dos por día en cuatro años no ha acabado pues no sé si harían mil trescientos o yo qué sé veinte mil templos y dice es que ya llega un momento que voy a ver los mejores pero que sepas que vas por la calle y yo que voy por la calle y a mejor pillo un camino diferente y me encuentro un templo pequeñito o tal tope de mono ahí en medio metido es brutal es brutal y por la conservación y todo es brutal es brutal vamos a pillar algunas más ¿qué suplementos podríamos considerar en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? me parece bastante interesante en diabetes tipo 1 obviamente ya no es tan reversible porque ya es más genético entonces yo creo que aquí el top es la canela para mí es económica barata está buenísima es todo es todo y obviamente sí que hay algunas ayudas como regular obviamente el hidrato de carbono evitar alto índice glucémico etcétera en la actividad física es un regulador de la glucémica brutal brutal mucho más que cualquier otro suplemento muchísimo más incluso te diría que si tienes diabetes tipo 1 ya estarás regulando las dosis y tal pero ahora está saliendo mucha evidencia sobre las bombas de insulina con pequeños pinchazos etcétera o sea que hay bastante más evidencia pero sobre todo la actividad física y pensar que si tenéis glucemias hay un truco que es bastante efectivo más que todos los bloqueadores de carbohidratos que os venden por ahí como la moto es que el té verde que hablábamos de bloquea hasta el 30% de producción de la alfamilasa que es la absorción de hidrato de carbono que si queréis un bloqueador de hidratos de carbono con evidencia real el té verde entonces si tendréis por ejemplo a una cierta hora tener unas hiperglucemias bestias tomar el té verde antes con un poquito de canela como os he dicho también la cúrcuma ayuda a regular la glucemia y es una buena ayuda ¿vale? y es económica tipo 2 yo siempre digo canela que lo hablábamos ahí con Antel hace alfa lipoico y quizá junto con todos los hábitos que ya los doy de base que no los repetiremos pero los doy de base canela hace alfa lipoico y el cromo que el cromo sí que no me gusta tanto es más acumulativo, etc preguntan ¿cuál es la dosis de vitamina D diaria? interesante tomar el sol ahora en estos meses se recomienda 20 minutos que yo no sigo a rajatarla 20 minutos de cara y 20 minutos de espalda totalmente desnudos si podemos con los menos tapados posibles y ahora que está haciendo al menos el lunes aquí llovió pero hoy ha hecho bastante sol y está compensando al menos estamos teniendo suerte en eso o sea que terraza o ventana abres la ventana te quita sales ahí te expones y ya está y yo aún así siempre suelo intentar hacerme análisis de sangre y ver en qué niveles estoy porque aunque haga eso siempre estoy en el nivel más bajo entonces yo suplemento con 5000 A.U.S. al día claro porque tú eres de piel blanca sí muy blanco que ya tenemos ese pero obviamente es que y más si lo llevas controlado es que es importante más ahora en el análisis bueno me hago un análisis cada 6 meses así es típico de sangre de control pues le pides que te saquen la vitamina D que te la sacan y ya está y dice vale pues tengo la concentración un poco en el nivel bajo ok pues para mantenerlo más o menos ahí topeado perfectísimo muchas dietas de insulodependiente las raciones son de hidratos y de carbono ¿cómo cambiar eso? hay un tipo Martín hay un tipo de para hacer dietas en personas que tienen diabetes tipo 1 lo que hacen es en vez de poner a lo mejor una dieta general ponen por raciones y las raciones de hidratos y de carbono son como decir 20 gramos de cereal o 20 gramos entonces si tienes que hacer el cambio realmente calcula con una calculadora si quieres calcularlo porque obviamente en tu caso es necesario para la insulina calcula con una tabla de macros cuántos hidratos de carbono estás consumiendo por ejemplo si tienes 5 raciones sabemos que 5 raciones de pan son 100 gramos 5 por 20 100 entonces calculado por ahí y de ahí extrapola para decir pues mira como 100 gramos de pan de de centeno son 60 gramos por 60 gramos voy a consumir 60 gramos con arroz hazte los cálculos ahí pero tendrás que pasarlo ¿vale? entonces sobre todo calcula las raciones y de raciones saca el hidrato ¿vale? porque ahí sí que no se no se tiene en cuenta ni la proteína ni la grasa porque es para la insulina ¿no? para hacer un que es cuando se liberaliza cuando la persona tiene un poco de conocimiento ya lo que se hace cuando tienes un poco ya de hábitos es se llama liberalizar los hidratos de carbono y ya dejarle a la persona con la ración ¿qué importancia de una vitamina D? ostras hemos ido a topar con una vitamina que es prohormona que es una hormona felicidad rendimiento deportivo rendimiento cognitivo evitar la mayoría de cánceres que están regulados con vitamina D ¿qué más me dejo Alberto? es que todo es que todo realmente todo realmente todo fiel todo el tema de hay un mogollón de problemas dermatológicos relacionados con la con la falta de vitamina D psoriasis y todo esto o sea todo básicamente todo es que no sabemos se supone que también es un pequeño silent killer ¿no? de vivir en la sociedad actual de no nos exponemos al sol vivimos en latitudes si nos exponemos con cremas encima la latitud de aquí estamos jodidos y también si nos exponemos somos muy extremos ¿no? nos exponemos en agosto a las 12 de la tarde con una crema que me acabo de comprar que no me la he puesto nunca porque dicen que lo del cáncer de piel no se lo levanto o sea queremos protegernos de todo de repente a muerte y estamos 8 horas al sol ahí tostándonos y dicen a ver no, así no vamos a ninguna parte entonces claro pues solemos tener este problema aquí hay una observación no he encontrado ninguna pieza de evidencia ni nada pero es totalmente observacional que es que siempre que he estado por la latitud por el hemisferio sur me he encontrado con gente más feliz con menos y yo no sé si es simplemente por todo ¿no? el estilo de vida en cuanto a vivir más relajado necesitar menos y todo esto pero también tiene que ver con que están todo el día fuera están todo el día ya sea en Brasil están en las terrazas en Chile están paseando por las calles continuamente a pesar de las ciudades grandes ¿no? en Santiago y tal que sigue es un poco mini Madrid en Tailandia como tú sabes está todo el mundo en la calle en los puestos y tal los ves morenos la piel un hombre de 70 años sí la piel arrugada un poco del sol pero lo ves el tío ojos blancos dientes bien feliz entonces hay un poco ahí de también la vitamina D tiene un poco todo claro pero te lo voy a solucionar tan fácil como que en Suecia y en los países nórdicos hay una tasa de depresión y suicidio es muy alta y lo que hacen es con unas plataformas que generan rayos solares se las ponen durante tantos minutos para generar esa potenciación de la absorción de vitamina D con plataformas que generan no solo el UVA sino el UVB entonces con plataformas ¿por qué? porque hay un rango de depresión brutal y es más en problemas depresivos la primera vitamina que se mira en analítica es la vitamina D para saber el riesgo de depresión entonces esto lo hizo un amigo mío que ha ido a Canadá tuvo que darse tratamiento de UV durante meses para poder resolver un tema de depresión que al principio creían que era más bien psicológico y es simplemente hormonal es la vitamina D es brutal y a raíz de lo que has dicho de la piel es que es interesantísimo porque antes se decía toma el sol pero para evitar el cáncer de piel evita tomar el sol y no es que el cáncer de piel viene cuando la vitamina D está baja ¿por qué? porque quemaduras solares bajan la vitamina D entonces cuando tú bajas la vitamina D tu sistema inmunológico está mucho más debilitado y es cuando tienes más predisposición de encanto entonces ante quemaduras lo que decíamos del estrés estás metiendo demasiado exposición al sol entonces está todo desbordado claro correcto es que es eso es tan importante como eso que dices no 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 es que toma lo suficiente pero no te pases porque pasarte de bajar la vitamina D y si tienes la vitamina D no es porque quemarte sino porque tienes la vitamina D bajada por quemarte que tienes más predisposición de cáncer es brutal es brutal y la vitamina D es que digo no es como vitamina yo creo que tiene un mal nombre sino que ya es como una hormona que es que influye en todo influye en todo o sea yo creo que es vamos es importantísimo ¿qué me dicen de la espirulina? bueno a mí supongo que será tuyo a mí las algas yo no soy muy apasionado yo no soy muy apasionado yo tampoco la espirulina hace años tío que no voy a hablar de ella crea que era un poco moda del 2011 o así yo la estuve tomando en el 2011 cuando se puso un poco de moda porque no tenía ni idea tenía menos idea de lo que tengo ahora que sigo sin tenerla pero bueno un poquito menos y ¿qué nos dice la espirulina? la pregunta aquí es ¿para qué? ¿para qué objetivo? ¿para qué quieres tomar espirulina? como tal te falta vitamina B12 ¿no? claro te falta vitamina B12 te falta algún mineral te falta lo puedes tomar volvemos a la base puedes llenar tu dieta de un montón de cosas que te den vitamina B12 que te den zinc que te den cualquier tipo de mineral que te pueda estar faltando es que no te hace falta suplementar con espirulina y aún así te excuso un poco en el tema de que en el 2011 yo creo que el consumo de alga sea más bajo y no sería tan pero no habría tanta contaminación pero es que yo ahora me hace mucha gracia cuando decimos el arroz es bueno ¿no? por ejemplo la espirulina es buena sí pero vamos a ver cómo está ese arroz por ejemplo por ejemplo de la India que sabemos que tiene unos metales pesados brutal vamos a consumir una alga que una alga bueno la clorela que se toma ya no es espirulina la clorela es para quelar metales pesados pero sabemos que quela los metales pesados de nuestro organismo con lo cual si nosotros metemos una alga que está en un mar donde hay mucha contaminación tanto el Mediterráneo como el sudeste de Asia que es donde se exporta la mayoría de algas estamos metiendo una de metales pesados que sí vamos a quelar algunos pero vamos a meter en el cuerpo unas cosas que es brutal y luego también por ejemplo la espirulina ¿qué queremos? ¿para qué la tomamos? ¿para reducir triglicéridos? ¿para controlar los lípidos? ¿sabes una forma enorme y muy efectiva de controlar los lípidos en la sangre? tener una buena composición corporal y tener actividad física entonces si ya estás haciendo eso es una pregunta legítima pero el 99% de las ocasiones estamos sentados preguntando cosas que no nos hacen falta preguntar estamos haciendo las preguntas equívocas totalmente mover el culo y a lo mejor dejar el alcohol que también es un problema bastante potente yo tenía 200 y pico de triglicéridos cuando bebía tres botellas de Yad Daniels cada viernes es como decir pues normal cabrón si pesabas 135 kilos pues te sacan la sangre y te imagínate que yo te preguntara oye Alexi ¿qué me puedo tomar para bajar los triglicéridos? a lo mejor dejar de beberte las tres botellas de Yad Daniels y perder un poquito de grasa corporal no estaría mal totalmente totalmente preguntan aquí justamente a qué puede deberse un exceso de vitamina B12 en los análisis hay dos razones principales una el exceso de consumo por ejemplo se añaden muchos muchos suplementos y a veces estamos metiendo multivitamínicos estamos metiendo la proteína estamos metiendo los BCAA estamos metiendo la glutamina todo con vitamina B12 hay una acumulación y luego hay una parte importante que en mujeres sucede pero aquí es un chico hazte un análisis de sangre y aparte hazte un análisis de heces si puedes no ahora sino dentro de unos meses porque ahí estamos reaccionados sobre crecimientos bacterianos exceso de unas bacterias que son las que fabrican la vitamina B12 con ese exceso de vitamina B12 es muy común suele pasar más en mujeres lo que hay también en los hombres que a veces le pasa mira tu cambio es de ejemplo macho ¿qué historia tienes detrás? la mía gracias Rubén no a ver es simplemente una historia de perseverancia yo creo no es nada más no es no hay talento no hay toque especial ni magia creo que es perseverancia y si pudiera resumirlo en una cosa es vete a un objetivo machácalo recapa estoy con el inglés en la cabeza recopila datos y usa esos datos para hacer pequeños cambios y sigue como una tortuga adelante porque creo que muchas veces cometemos el error de intentar ya por muchas cosas al mismo tiempo y ahí no nos da tiempo a acumular datos tangibles con los que actuar simplemente vamos un poco así hoy hace nublado venga hoy sí así no vamos a avanzar totalmente es que yo lo que es eso es lo que te decía antes tengo que hacer a la semana dos asesoramientos y tengo que estudiar este tema pues me gestiono para esta semana hacer eso que un día no me puedo leer el tema pues no me voy a agobiar el siguiente día me intento centrar un poco más y lo intento hacer si no llego pues no llego pero a lo mejor leer dos páginas de esos 10 o 15 páginas de presentación bueno son dos páginas ya voy restando ya me quedan 13 no me voy a agobiar por no hacer las 15 no paso a paso realmente preguntan aquí ¿es bueno el ayuno prolongado de 7 días de vez en cuando para la pérdida de grasa? yo voy a ser rápido venga dale yo es que bueno díselo tú porque a lo mejor soy un hater y no yo voy a decir si eso genera un déficit calórico a medio o largo plazo coño cómo no pero es que puede que no porque haces un ayuno de 7 días y luego te comes 45.000 calorías ¿sabes? claro pero igualmente podemos decir lo mismo y Alberto hace mucho hincapié en sus posts al final lo que gana lo que manda es la dieta epocalórica realmente no el hacer ayuno y aparte el ayuno sí que tiene evidencia para pérdida de grasa no sería lo que yo más destacaría del ayuno dentro de sus beneficios pero realmente un ayuno prolongado de 7 días sin tutela de un profesional hostia yo no lo voy a recomendar no igual que no lo puedo recomendar para una persona con hipotensión o no la puedo recomendar se está liberalizando mucho ¿no? o sea algo es bueno lo que hablábamos antes ¿no? algo es bueno para todo el mundo el ayuno va muy bien para disminuir el estrés para incluso para generar mucos intestinales musculares etcétera pero si a lo mejor te queda un estrés porque te va a quedar un estrés 7 días estar encerrado en casa con otras personas a menos que vivas solo y aparte vigilar el agua porque 7 días tenemos que vigilar mucho el agua y aunque sea un ayuno líquido aportar hidrato de carbono absorción rápida ¿no? entonces no con mucho azúcar pero en tema licuados etcétera porque 7 días dudo que mejor Iván estés acostumbrado a ese tutel y luego ¿cuál es el coste de oportunidad aquí? vamos un poco al tema mente es decir todo ese esfuerzo y toda esa aplicación que tienes que dedicar para hacer 7 días de ayuno porque no lo has hecho nunca antes y lo estás preguntando aquí es decir ¿en qué puedo dedicar todo ese tiempo y ese esfuerzo si mi objetivo es perder grasa? simplemente crea un déficit calórico moderado y de repente tienes toda tu mente libre para hacer todo lo demás y es mucho más sencillo de mantener ¿no? te tomes tu mega ensalada diaria te haces no sé qué te puedes comer incluso un par de oncitas de chocolate o un poco de helado que te guste metes tus 1500 1800 2000 calorías las que sean para perder grasa y vas a conseguir exactamente el mismo resultado de pérdida de grasa que si hicieras un ayuno de 7 días es que y aparte un ayuno prolongado así si es un deportista que le veo joven puede tener repercusiones a la que podamos ahí sí que podemos tirar obviamente masa muscular estamos hablando de 7 días que no damos sustrato energético entonces para la salud de una persona que hay una patología grave tutelado por un profesional bueno no soy especializado en ello ni mucho menos pero mejor no sería la herramienta que diríamos antes tiraría de la herramienta muchísimo antes de la que comenta Alberto un déficit ahora tenemos esto mantenerte tenido y tratarte mucho para saber distinguir el tema de hambre y sed ¿no? y moverte quizá hacer ese déficit moviéndote creo yo creo que es más importante que a lo mejor el estrés que podemos tener con 7 días Jesús pregunta también ¿dónde puedo ir a aconsejarme alguna guía de ayuno intermitente? yo no sé si conoces alguna pero sí sé que Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario ha escrito un montón sobre el ayuno y todo esto y creo que tiene una guía sobre el ayuno intermitente no la he leído de decir pero viniendo de Marcos Vázquez solo te puedes esperar algunas cosas sí, sí, sí tanto Marcos Vázquez como Edgar Barrio Nuevo lo entrevistamos aquí él es compañero mío de Inez está estudiando nutrición y también tiene formación de microbiología y también es especializado también en nutrición pero yo creo que has dicho los dos referentes más importantes de y sí, Marcos lo ha tocado tanto en post como en libros sí, sí Alberto ¿tenemos para una más o listo? pues venga damos una más una más hostia pero es que vaya pregunta chicos ¿qué hacéis en vuestro tiempo libre? me encanta me encanta esa pregunta ¿te va a dar tiempo hoy? en 24 horas? sí porque solo voy a dar una respuesta ¿qué hacéis en vuestro tiempo libre? a mí me encanta vamos a ver cocinar tío me gusta cocinar y siempre que ¿vamos a la cocina? sí siempre que no estoy de viaje por ahí y tal el practicar cocinar cocinar con mi pareja cocinar con familia cocinar con amigos para mí es una muestra de amor ¿no? de decir tío Alex te invito a cenar a casa yo te cocino es como decir primero te estoy quitando la barrera de venir a mi casa a compartir mi espacio y luego te estoy ofreciendo comida que es la noción humana ¿no? de ofrecer amor a través de cuidar a los tuyos así que me encanta me encanta cocinar en China en China es una manera de eso de mostrar lo que te importa a la persona según lo que le prepares de comida ¿no? entonces o sea yo creo que tendríamos que ver en todas esas sociedades y decir ve a detrás de algo de comida o sea comprado que puede estar bien es decir me voy a tirar esa tarde currando y voy a currarme esa comida para que la... eso es pues Alberto oye oye a ver yo moverme primero de todo lo que dices tú cuando y más estos días cuando a lo mejor estoy en un momento que me quiero entretener y quiero desconectar pienso en ese amigo que digo hostia no he hablado estos días y más ahora ¿cómo está la familia? voy a escribirle le escribo ese whatsapp que no cuesta nada a veces te contestas al momento a veces no y luego yo soy un poco friqueado pero cojo y a lo mejor pues como hablaba con Antema ayer que le pasé como 10 estudios y me dijo tío me estás colapsando tal y cual ayer hablamos por ejemplo de la cúrcuma y miramos pues actualizaciones me meto en Google Escolar cruzo palabras un par de palabras que me interesen que habrá estudio de esto de esto pongo el límite de 2020 del año 2020 y pongo cúrcuma y pérdida de grasa pues me puedo buscar y eso es bueno luego tengo la bibliografía del Dropbox que tengo como 20 gigas de PDF guardados y todo eso pero yo creo que tiro a eso y lo que decía si me aburro llego un momento de desconectar cada cierto rato cojo pum me pongo me preparo un post lo archivo o me voy a pasar con el perro si puedo doy una vuelta cojo un poco de aire pero eso yo de cocinar soy bastante malillo y la verdad que tengo que decir que a mí de los libros que me han más sorprendido de cocina es el tuyo y el de Chef Bosquette o sea tu libro hace mucho tiempo mucho mucho tiempo o sea salió ya tiene ¿cuánto tiempo tiene? año y medio más o menos año y medio y yo año y medio podías contar con la mano libros de comida decente y sobre todo de ponte un poco cálmate las cuatro bases y tal ahora hay libros decentes ¿no? no hay muchos libros decentes pero hay muchos libros de cocina y tú fue de esos fue el primero que yo leí de cocina y la verdad que chapo que chapo aquí me han pdf Mago en la cocina Rubén puedes verlo en la página de Alberto un Mago en la cocina sí que guay tío gracias gracias de nuevo Alberto muchas gracias por esta horita que sé que vas ajedreado muchísimas gracias por esta horita y nos toca conocernos en persona que lo tengo pendiente con Antel que no hemos coincidido y tocaría ya nos toca una burger compartiremos el hamburguer cuando podamos sabes que yo cuido a Antel o sea que te cuido a ti también venga con ganas con ganas de eso tío muchas gracias también muchas gracias a ti tío hasta luego a todos gracias chao adiós